Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con estopa, me falta el aliento, directo acústico Hace mucho que no traemos a estopa al canal, así que a ver que tal ¿En serio? ¿Cómo es eso? Hoy día me sale y porque se me caen los pantalones y es que se me escapa el aire Porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, el encanto La salsa, la luz de mis ojos, niñas de la manga, tus ojitos rojos Me falta, me falta, me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, el encanto La salsa, la luz de mis ojos, niñas de la manga, tus ojitos rojos Me falta, 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 me falta Se ve lo que me gusta, el intérprete, ya debe entrar el sol, esa esencia española que sale Por tu ventana azul, y yo en el ascensor, que cara, que estúpida expresión Menos mal que ya no estás tú Tengo un reloj que se para Siempre que tú de mí te separas Y anoche separo a las dos Las dos no separo a los dos Que ya no hay tiempo que transcurra Ni sudor que se me escurra por tu cuerpo Ahí donde escurra mi silencio Mi mano, mi boca, mi gana, mis besos Mi cabeza loca, mi tema, mis sueños La roja, mi hija, esta tarde Este puente es genial Me hace la manga, tus ojitos rojos Me falta, me falta La aliento, la fuerza, la pasta La ganas de verte Me encanta, la salsa, la luz de mis ojos Niña de la manga, tus ojitos rojos, me falta Juan Porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta Las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga, tus ojitos rojos, me falta, me falta Me falta el aliento, la fuerza, la pasta Las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga, tus ojitos rojos, me faltan Mías de la manga, tus ojitos rojos, me faltan A los ritmos que le meten Muy bueno, muy bueno realmente Gran canción, me ha gustado, me ha gustado mucho esta canción de estopa Me falta el aliento, excelente Y lo que más me gusta de los grupos españoles Sobre todo los intérpretes Tanto en ejecución de guitarra definitivamente Cuando escuchamos flamenco y demás Pero ese intérprete que tiene se hace al milisegundo España directamente Y es algo muy bueno para destacar definitivamente Esta canción de estopa, excelente La he disfrutado muchísimo La ejecución del maestro con la guitarra, impecable Realmente nada más que decir gente A ver si podemos seguir conociendo más de estopa Que hace un montón No traíamos, ¿no? Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción ¡Chau!